Buenos días, damos inicio a la reunión del CODISEC correspondiente al 10 de agosto del año 2018. Esta va a estar a cargo de quien habla, el alcalde está de licencia desde el día martes último. Y en primer término vamos a pasar a la lista del alcalde. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar Coronel PNP Manuel Roncaya. Comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olor Teí. Jefe de la Divincri Miraflores, San Isidro y Lince, en representación el teniente Edinson Palacios. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, representación Lalférez Gladys Medina. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación el mayor Óscar Godoy. Comisario de San Antonio, en representación Lalférez Gérald Segarra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación el teniente José Martínez. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranjo y Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Udova, doctora Enrique Gutiérrez Llosa. Director del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al currón, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el currón reglamentario, iniciamos la sesión. En primer término, el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García. Gracias, señor gerente municipal. Señoras integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Gracias, señor gerente municipal. Cada vez hacer de conocimiento que en la reunión del día viernes 3 de agosto del presente año, el señor teniente Breguer Ernesto Espinosa Belaunde, jefe de la compañía de bomberos voluntarios Miraflores 28 del Corpo General de Bomberos, voluntario del Perú, expresó su preocupación al tomar conocimiento respecto al desabastecimiento de combustible para las unidades vehiculares de emergencia por parte de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, entidad adscrita al Ministerio del Interior, lo que podría afectar la atención de incendios, accidentes de tránsito, fuga de gas y otras intervenciones que realizan de acuerdo a sus funciones. En ese sentido, agradeceremos tenga bien considerar los señalados líneas arriba a fin de solucionar estas problemáticas que se viene dando en bien de toda la ciudadanía. Sin otro particular, y agradeciendo la atención que viene a la presente, quiero de usted atentamente, Rosana Calderón Chávez, Secretaria General. Asimismo, informo al Comité que en el marco del proceso de fortalecimiento de medidas para el uso de cámaras de videovigilancia en beneficio de la seguridad ciudadana, el sector interior convocó a una reunión de trabajo el día jueves 9 de agosto del presente año en la oficina de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, habiendo asistido el jefe de la Secretaría de Alerta Miraflores con un equipo técnico, habiéndose tratado del proyecto de reglamento del uso de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y el decreto legislativo número 1218, que regula el uso de cámaras de videovigilancia, participaron un equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un representante de la presidencia del Consejo de Ministros, el director general de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior y el jefe del 105. Asimismo, quiero informar al comité que hace unos días en los medios periodísticos salió la siguiente publicación, la respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas donde se hace referencia a Miraflores como uno de los distritos con mayor concentración de explotación de presuntas víctimas de trata de personas. Sobre el particular, inmediatamente se nombró una comisión para que se constituya a la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público, teniendo en consideración que la fuente que indicaban los medios periodísticos era de la Fiscalía de la Nación. Ahí nos entraron un libro que tengo acá en la mano, que es el informe de análisis número 1, La respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas, y en la cual, en la página 77, explica el motivo por el cual Miraflores es considerado como uno de los distritos relacionados a este tema. Y voy a leer lo que dice, en la página 77, dice, zona de origen y explotación de víctimas en el Perú. Mientras la elaboración de mapas temáticos, se logró identificar las zonas específicas de Perú que constituyeron los principales lugares de destino y de explotación de víctimas de trata de personas. En la figura 13 y 14 se presenta este tipo de análisis sobre la criminalidad, así como 206 presuntas víctimas registradas de denuncias formalizadas por Fistrat Lima entre 2014 y 2017. Como se observa, la franja que va desde Mazuco y La Pampa hasta Iberia de Madre de Dios, así como la zona de distrito de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Chocica, San Juan de Miraflores, Ate, San Borja, Miraflores, Urquivo y Barranco, muestran la mayor concentración de lugares de explotación de presuntas víctimas de trata de personas a nivel nacional. Y al final, en conclusión, indicaron que por la cantidad de locales de diversión que tiene el distrito de Miraflores, fue considerado al margen de si o no se haya ocurrido alguna situación contra este delito. Y en ese es todo lo que quería explicar, señor gerente municipal. Muchas gracias, muchas gracias, señor Bea. A continuación, el informe semanal del comisario de Miraflores, comandante Wilson Villalobos Lorty. Por favor. Muy buenos días, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos, señores y señores. Vamos a dar lectura al trabajo realizado durante la semana de la comisaría de Miraflores. En cuanto al trabajo operativo que hemos realizado, siempre mantenemos los operativos de alta gama. Hemos realizado motos lineales, identificación de personas, alcoholemia, que son los viernes y sábados, total de seis operativos. Producto de estos operativos, se ha obtenido un detenido por peligro común, estabilidad, por hurtos celulares, detenido y por violencia y resistencia, la autoridad es cinco personas. Total siete personas intervenidas. Así mismo se sigue trabajando con el plan, lo que es la oficina de participación ciudadana, con las juntas vecinales, en lo que es rondas mixtas, se ha realizado una actividad, reunión con juntas vecinales de información, también una actividad, capacitación de recuperantes, dos actividades, acercamiento a la comunidad, dos actividades, actividad de las patrullas juveniles, una actividad, y actividades deportivas, recreativas y culturales, con el club de menores, dos actividades. Durante la semana, la Comisaría de Miraflores viene desarrollando un trabajo en permanente coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, del Coronel Bea García, en forma coordinada, y los gestores que corresponden a la jurisdicción de distrito de Miraflores. estamos enfocando los puntos donde se está llevando a cabo de repente algunos ilícitos en lo que se refiere hurtos a domicilios, que se dan, digamos, a veces es un poco difícil de poder contrarrestar en algunos casos, ¿no? porque tuvimos un hurto a domicilio donde entran tres personas, dos femeninas y un varón, ¿cómo ingresan? Esa puerta es una puerta eléctrica con cerco perimétrico, espera que salga algún vecino del lugar y ahí se cruza, ¿no? como que viviera. Pero para esto ya a veces utilizan estos corredores que alquilan, nos encargan de alquilar los departamentos, pero eso no se llama. Entonces, tal es así que ingresa primero la mujer, se siente en el lobby, de una forma muy familiar, peculiar, como si fuera un integrante más de ese edificio, y desde ahí abre la puerta a los otros dos. Ingresan los otros dos, ella sigue en el lobby, sube hasta el séptimo piso y fracturan la puerta y después de media hora salen los tres campantes y se llevan cosas mínimas, lógicamente, como dos laptops, poco con lo que es joyería, y se dan una cámara fotográfica. Entonces, salen y la frialdad con la que actúan, ¿no? Ingresan los vecinos, suben, bajan, y ella normal los saluda, los niños también los saludan, y después de entrevistando a los que integran también el edificio, decía, pues, que pensaban que era una persona que ha venido a visitar a alguien, ¿no? Y salen al final con cosas mínimas entre sus bolsas que traen y prácticamente comiencen ilícito con una impunidad total. Entonces, estamos coordinando para poder hacer una charla informativa, una reunión con todos los administradores y aún más aprovechan también que los domingos no tienen seguridad, no tienen la administración de seguridad de recepción. Entonces, estamos abocados ahorita para poder realizar una reunión con todos los condominios, autorizarlos por partes a fin de poder dar algunas charlas, de repente orientar y establecer un canal de información rápido, permanente, de repente, para poder adoptar tiempos, ¿no? Eso es algo que pasó esta semana y quería compartirlo. Y ahí estamos abocados también a que cuando se suscite un hecho delictivo podamos el primero que llega por favor lanzar inmediatamente antes de preguntar algunos datos lo que requerimos también en lo principal es las características del vehículo. Color, de repente placa no se divisó pero el color, el modelo y la ruta que alcanzaron antes de cualquier información que se pueda recabar, eso inmediatamente para nosotros poder irradiarlo y poder de repente bloquear esa fuga que se está dando. Porque a veces llegamos y todavía nos demoramos en tomar en algunos aspectos que también es importantísimo pero creo que en primera instancia sería abocarnos a las características y lanzarlo inmediatamente de esa manera poder nosotros también neutralizar cualquier ruta de escape de estos malhechores ¿no? Eso sería el momento. Gracias. Comandante, en la semana hubo se emitió públicamente un informe de la Palencia Nacional respecto al patrullaje y en este informe señalan que las comisarías de Miraflores, La Molina y Comas según el Ministerio del Interior son las que menos patrullan. Y eso me encargó el alcalde lo pudiéramos conversar con usted porque es un tema que nos preocupa respecto a cuánta presencia policial hay en las calles de Miraflores. Es una medición en cuanto al recorrido por kilómetros de cada unidad policial. Eso varía de acuerdo al aspecto geográfico de cada jurisdicción. Por ejemplo, tenemos sin ir muy lejos tenemos la comisaría que trabajé el año pasado en Chacaría que teníamos unas avenidas más descongestionadas, teníamos avenidas más rápidas y de repente nos permitía desplazarnos con más ligereza durante el día. Si hacemos cuánto se recorre la congestión vehicular de cada jurisdicción es diferente. Muy aparte que la técnica de patrullaje no significa tampoco realizar un patrullaje como trompo vuelta y vuelta y vuelta sino también es a una velocidad determinada donde tenemos que estar observando todo a nuestro alrededor y ahora con esta implementación del plan veterinario seguro tenemos que tener ese contacto con el ciudadano bajar conversar intercambiar de repente algún teléfono algún nombre si ha habido algún tema alguna actividad inusual en la zona todo eso conlleva el tiempo pero eso es más relativo el año pasado también se sacó un ranking pero sale un ranking del recorrido de los patrulleros pero eso todavía específicamente no hay unos indicadores que digan por qué motivo es un recorrido que han sacado como le digo es relativo por la cantidad de acá si vemos Miraflores es un distrito donde hay bastante también como le digo el patrullaje tiene una técnica que se aplica eso de antemano y tal es así que por esta congestión vehicular el raqueteo en el distrito de Miraflores comparativo con el distrito de Surco es mucho menor ¿por qué? por la misma infraestructura vial con la que cuenta tiene la jurisdicción del distrito de Miraflores eso sería respecto gracias gracias comandante voy a informar al alcalde respecto a este tema sería bueno que al interior del ministerio del interior puedan tener una información clara porque de la manera en que lo han presentado la impresión que uno tiene al leer esto es que no están trabajando lo suficiente y de la manera en que la prensa lo ha enfocado es eso porque la noticia por ejemplo en un diario de la semana fue las misarías de Miraflores la Molina y Comas son las que menos patrullan así lo recogió la prensa y eso es lo que recogen los vecinos claro eso es lo que le han dado lo han enfocado de esa manera pero como le digo haciendo un análisis eso tiene que ver con muchos factores más o menos yo que he estado en Chacaría y Miraflores siempre Chacaría ha mantenido un recorrido mucho mayor que Miraflores igual que el año pasado también ok gracias comandante a continuación no sé si alguien tiene algún comentario señor Carrera muy buenos días señor miembro del comité señor Sergio Mesa dos preguntas la primera sobre el patrullaje señor comisarios capacientes señores policías recojo la noticia y la leí es cierto Chacaría es un distrito mucho más grande que Miraflores Miraflores no la comisaría de Chacaría me habló ¿no? ¿no? por ende nosotros somos más pequeños nosotros tenemos un cogestionamiento sí somos un distrito antiguo líder internacionalmente y tenemos calles pequeñas por ende y tenemos un equipo de serenazgo de tránsito totalmente eficiente son civiles manejando esto y lo vamos a cargo de un coronel de la policía nacional me preocupa bastante sí porque yo recorro la ciudad como junta vecinal de esta municipalidad y es el patrullaje el civil caminante el vecino Miraflores yo puedo dar fe que veo a Sur 1 siempre siempre veo a las carras de Sur 1 por aquí por acá estacionados haciendo su labor pero siempre me preocupo de mi comisaría y de la comisaría de San Antonio no porque esté dirigiéndome no hago un puente pero yo siempre digo que hay que tener la sinceridad y hay que dirigirmos al señor ministro sin caso fuese porque nuestro secretario técnico dirige una carta ¿cómo estamos en unidades de patrullaje de patrulleros que nos dota el ministerio del interior? ¿cómo estamos de motos y de personal? porque nos exigen a Miraflores todo pero que también y nos evalúan pero ¿cuánto nos da el ministerio del interior a este distrito que tiene muchos factores somos internacionalmente conocidos tenemos la mayor cantidad de hoteles saturados y cuando hablo saturados porque tiene al vecino al tope los mejores centros comerciales las mayores atracciones turísticas entonces es fácil decir no hay patrullaje y en defensa de usted de ello como vamos en la logística nosotros como municipalidad y como vecinos marcamos un gran sacrificio en logística en otorgando caministas para serenazgo vehículos motos subway cámaras pero también hay que pedirle un premio también al ministerio interior que nos otorgue algo porque si no van a dejar con una camioneta del año 85 creo que es una blanca que tienen ustedes una 4x4 que hay que empujarla para prenderla entonces le están pidiendo un patrullaje sería bueno que otorgue lo dejo en reflexión ojalá se pueda señor coronel Augusto Vega dirigirnos al ministro para ver cómo nos puede apoyar en alguna dotación de nuevos patrulleros motos y personal entre el servicio Franco-Rotén entre los kilómetros en el área respectiva que usted tiene creo que se hace muy poco el personal porque tenemos diferentes actividades y diferentes resguardos que hay que abastecer no soy un erudito en ello pero gracias a este comité ha aprendido bastante creo que si hay que hacer la nota periodística hay que hacerla bien directa y con los apoyos y también me trae algo que me llamó mucho la atención que fue lo que en este librito un libro ¿no? que habla de los menores yo no sé si habrán cruzado información con las comisarías pero lo que yo recuerdo y acá le pido apoyo al señor Sergio Mesa que creo que siempre desde el primer día la gestión de acá de la gerencia y del municipio hemos tratado a la niñez pero es así que acá está la representante del Ministerio de la Mujer del Niño no de familia no de familia y hemos cuidado tomándolo por algo hemos cuidado muchísimo a la niñez a nuestra juventud he tenido he tenido acá el doctor el doctor este Contreras tratando mucho ese tema y que no se dé que tengamos que tengamos discotecas que tengamos lugares de diversión eso va a haber en todo lado pero bajo qué estadísticas se están basando para decir que en mi distrito luego porque estoy miraflorino nato y creo que ustedes también existe eso me llamó mucho la atención me ha amargado me ha enfadado mil disculpas pero hemos trabajado muchísimo hemos traído la representante del Ministerio de la Mujer y ha venido acá gente extraordinariamente ser este informe pero que digan que miraflor es ahí y yo no sé si han cruzado información con ustedes porque si hay algo donde debe estar registrado es en la DIPINCRI en la comisaría y yo creo que sería bueno haber por salvaguardar la institución por salvaguardar el distrito hacerle llegar nuestro récord creo que acá el municipio ha trabajado el doctor Contreras la gerencia municipal siempre ha puesto a INCO en ese tema estoy muy mortificado por esto muy mortificado disculpen pero es el sentir gracias gracias señor Carrera en representación de la comisaría de San Antonio de la Alférez de Garra bueno ante todo muy buenos días este guía concurrencia el que les hable es el Alférez de Garra que viene en representación del señor mayor Renzo Caballero Amado comisario de San Antonio dentro del cuadro numérico de la productividad policial que tenemos correspondiente a la semana de 3 al 9 de agosto en la comisaría de San Antonio tenemos como operativo realizados personas intervenidas 425 detenidos 3 vehículos intervenidos 137 y papeletas impuestas 8 entre las novedades más resaltantes tenemos falta contra el patrimonio tendero intervenido el día 3 de agosto a las 16 con 30 horas aproximadamente a la persona de Irigoyen Sainz de 68 años que fue detenida contra el patrimonio hurto en agravio del supermercado UOM el cual fue pasado juzgado de paz letrado de Miraflores de igual manera se intervino a la persona de María Alexandra Yensen Arata de 30 años a las 19 horas el día 3 de agosto igual detenida por falta contra el patrimonio hurto en agravio del supermercado UOM el cual fue pasado al juzgado de paz de Miraflores dentro de nuestra productividad también tenemos un requisitoreado el cual se intervino el día 4 de agosto a las 10 con 30 a la persona de José Luis Rivero Rodríguez de 51 años natural de Lima detenido por encontrarse requisitoriado por falta contra el patrimonio solicitado por el paz juzgado de paz letrado el cual se puso a disposición de la unidad de requisitorias con el oficio 14 de 21 con el parte 269 dentro de la productividad de la oficina de participación ciudadana tenemos el personal de la oficina de participación ciudadana realizaron la reunión informativa con los integrantes de la junta vecinal del sector 3 de igual manera la campaña policía y comunidad unida con el friaje realizando la donación de frazadas nuevas para contrarrestar el friaje en las comunidades con mayor incidencia de pobreza al almacén de la región policial Lima ese es el informe debido a la productividad de la comisaría de San Antonio muchas gracias muchas gracias alférez Geras Segarra a continuación el informe del comandante jefe de la dipincri en su representación el teniente Edinson Palacios por favor buenos días señor gerente municipal señores integrantes del comité de seguridad ciudadana del distrito de Miguel Flores de antemano las disculpas del caso de mi de mi jefe de unidad estaba en una reunión en la en la región policial Lima y mi persona ha venido en su representación respecto a las novedades que se ha dado en esta última semana entre ellas ha sido la intervención en la calle Tacna y Domingo Elías el día 7 de agosto a las 11 y 15 horas del señor Marco Antonio Copa Cáceres el mismo que que este mediante fuentes de información que lo manejamos nosotros internamente uno de uno de los señores uno de los señores que este estaría inmerso en delito contra el patrimonio en la en la modalidad el de los que hurtan o roban ¿no? accesorios de vehículos porque se le encontró en su poder en el registro personal instrumentos de metal este tipo peine llave de cerradura entre otros y el día de ayer 9 de agosto a horas este a horas 20 horas se ha intervenido al señor Harold Brian Ríos Guinet este señor está inmerso en delito contra la libertad sexual proxenetismo este hecho ya a este señor ya se venía ya se venía haciendo ya se venía haciendo seguimiento de hace unas semanas atrás por la por un grupo por un grupo operativo que hay en la de PIN Crimes lo que es esta inteligencia ¿no? y de la este siguiente venido en la intersección de la avenida Angamos con la avenida este comando Espinar y de las y de las cuales se ha logrado identificar la fecha a tres víctimas mujeres denunciantes mayores de edad y también quisiera acotar que 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 los fines de semana mayormente este a partir del día jueves al día domingo este se viene realizando patrullaje ¿no? a partir de las cero cuatro de la mañana hasta las cero seis con treinta eh eh incidiendo en por los últimos hechos ¿no? que que este había habido eso es todo este señor Narco Diceco ok muchas gracias al teniente Edinson Palacios a continuación el informe eh de la del escuadrón de emergencia en relación al servicio que se presta en la Costa Verde jurisdicción de Miraflores por favor mayor en la presentación señor gerente municipal señores miembros del comité distrital amigos de Miratv soy el mayor Godoy representante del comandante Víctor Mesa Farfán del escuadrón de emergencia con relación a la playa tenemos un vehículo que está permanentemente ahí las veinticuatro horas tenemos desde la bajada Marbella hasta la playa Las Sombrías tenemos ahí la bajada de Armendariz la bajada de Balta San Martín y Marbella ese es el tenemos un solo patrullero ahí que está permanentemente ahí las veinticuatro horas del día ¿no se han producido nuevos hechos en las zonas? por ahora esta semana no no hemos tenido ninguna ningún registrado ya y también tenemos nuestras unidades de serenazgo ¿no es cierto? sí tenemos dos unidades que patrullan de norte a sur y de sur a norte toda la Costa Verde con apoyo del escuadrón de emergencia y de la comisaría también de Miraflores que ha colocado un vehículo ahí ya perfecto entonces la zona está cubriendo y la semana evitemos que se produzca cualquier hecho delictivo en la zona gracias quisiera saber con el representante de los bomberos el teniente José Martínez si se solucionó el tema del combustible sobre el cual nos había informado el jefe de los bomberos del señor Espinosa la semana pasada buenos días el problema de combustible a nivel a nivel del cuerpo de bomberos está en vía de solución con respecto a la compañía de bomberos de Miraflores estamos en este momento 100% abastecidos y operativos al 100% que buena noticia muchas gracias no sé si alguien más tiene algún informe que dar pasamos entonces a los informes de los jefes de área pasamos a los jefes de área por favor el jefe del área 1 el señor Pinsas señor gerente municipal integrantes del CODICEG y vecinos que nos siguen por MiraTV recordemos que la semana pasada el señor alcalde pasó un video acerca de las luminarias que se habían instalado en la zona de Santa Cruz al respecto y como complemento quisiera detallar de que también con el afán de mejorar aún más la percepción de seguridad ciudadana tenemos un dispositivo completo planteado en la zona de Santa Cruz una zona tradicional de Miraflores donde actualmente también ya observamos restaurantes atractivo gastronómico entonces se tiene planteado un dispositivo tanto con personal a pie como con vehículos para poder patrullar toda la zona y no sólo estamos estableciendo este servicio sino hemos coordinado con los encargados de seguridad de los restaurantes y de los locales comerciales para poder apoyar cualquier situación en la cual una actitud de alguna persona que pueda ser sospechosa podamos intervenir de inmediato siempre con el apoyo y presencia de la Policía Nacional así mismo para seguir incrementando esta percepción de seguridad hemos realizado por tercera vez una coordinación cercana por favor la otra la otra con los encargados con los responsables de la seguridad de los centros comerciales tenemos cuatro lugares de conocida marca en la jurisdicción del área uno y no sólo se establece un patrullaje continuo en las zonas adyacentes a los locales sino que se tiene una comunicación directa justamente con las personas encargadas de la seguridad para que ante la posible presencia de tenderos podamos intervenir y apoyar de inmediato y solicitar el apoyo a la Policía Nacional en cuanto a los encargos del comité en lo que va del mes ya se han detectado y retirado de la vía pública treinta y tres parantes así mismo se han visitado treinta y ocho locales que están en proceso de construcción treinta y ocho obras conversando y recomendando a los encargados de seguridad para que puedan extremar y mejorar su vigilancia y evitar situaciones que puedan comprometer su patrimonio también durante la semana hemos continuado con la ya conocida campaña basta de engaños como es de conocimiento de todos esta campaña tiene dos fases la primera que es la entrevista y recomendaciones con los empleadores de las personas que trabajan en sus hogares y la segunda fase es el trato directo con las trabajadoras del hogar para darle las recomendaciones necesarias y a fin de que eviten ser sorprendidas por llamadas falsas que las confunden para que puedan entregar cosas de valor de los propietarios de la vivienda donde trabajan con 14 lugares que 14 parques que se han visitado y donde se han dado estas recomendaciones así mismo pieza clave en este tipo de de campañas para evitar los engaños a las trabajadoras del hogar son los conserjes de los edificios porque las estadísticas nos demuestran que el gran porcentaje de los de las llamadas que se han podido recibir se han hecho en edificios entonces los conserjes deben ser aliados estratégicos para estar atentos a cualquier situación de las trabajadoras del hogar que puedan dar lugar a que sean engañadas por las personas de mal vivir en cuanto a los servicios a la comunidad en el parque Isaac Rabin un menor de edad dejó olvidada su casaca en una de las bancas del parque pero lo más resaltante de esto fue que en uno de los bolsillos de la casaca había un celular y fue ubicado por el sereno de servicio en el parque también se esmeró en ubicar a los propietarios y tanto la casaca como el celular fue entregado al padre del menor quien quedó muy reconocido por este trabajo que realiza Serenago así mismo en el mismo parque Isaac Rabin una persona que estaba practicando footing extravió las llaves de contacto de su vehículo las llaves fueron encontradas por el sereno de servicio en el parque y entregadas a su propietario quien ya estaba estaba muy compungido por la pérdida pero volvió el ánimo a su estado por la forma que actuó el sereno también por la cuadra uno de la calle Enrique Palacios fue encontrado deambulando completamente extraviado un adulto mayor de 88 años de edad quien manifestó que se encontraba perdido que vivía en San Juan de Miraflores fue orientado y llevado a la comisaría de la jurisdicción para que por intermedio de la policía nacional ubicaran a sus parientes y pudiera retornar a su hogar En cuanto a las intervenciones resaltantes un delincuente que pretendió robar del interior de un módulo de información de una construcción en la calle Lord Lenson cuando pretendía huir y después de haber cogido un celular del escritorio de la persona que atiende fue interceptado de inmediato por personal de serenazgo quien lo retuvo pidió la inmediata intervención de la policía nacional y fue trasladado a la comisaría de Miraflores Asimismo el patrullaje la vigilancia la ronda que realiza el personal de serenazgo dio lugar a que detectaran a una persona que por sus movimientos presentaba sospechas de su presencia por la zona y cuando él se vio seguido por serenazgo intentó huir iniciaron la persecución y la verdad que con mucha suerte estaba cerca personal de la de Pincri que también estaba haciendo un operativo y de inmediato apoyó la intervención capturando a esta persona quien en su canguro en su bolsa tipo canguro se le encontraron herramientas que son las que utilizan para poder sustraer accesorios y autoparte de los vehículos que están estacionados en la vía pública se quedó para en la local de la de Pincri para las investigaciones pertinentes y finalmente la instrucción al personal que como sabemos es constante y buscamos tenerlos completamente informados en el día en esta semana faltaba todavía un grupo a escuchar la disertación del subgerente de serenazgo dando cumplimiento así a toda la secuencia que se había programado en este en este aspecto recalcando siempre el compromiso que debe tener el sereno en la función que se le ha presentado para beneficio del ciudadano tanto miraflorino como los que visitan el distrito eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Pinzaz no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 1 ok pasamos al área 2 a Carol Raúl Ballenas buenos días señor gerente municipal representante del Codicet vecinos que nos siguen por Miratebet el área 2 en la presente semana han sido las siguientes actividades ronda y patrullaje en la avenida Pardo este servicio preventivo se cubre de la cuadra 1 a la cuadra 10 de Pardo con dos tácticos dos motorizados un sidewalk tres personal de movilidad urbana y un patrullero que se encuentra en el óvalo de Miraflores de la comisaría de Miraflores el presente servicio se tiene finalidad y objetivo de darle la tranquilidad y seguridad al vecino al visitante y al turista que acuden a esta gran avenida que es tan transitada porque hay agencias bancarias agencias de viajes restaurantes así mismo se erradica a todo el personal de la venta informal servicio de patrullaje en las cajas de ahorro municipales en la presente jurisdicción contamos con siete cajas de ahorro municipales son Piura Ica Suriana Huancayo Metropolitana este servicio se realiza con personal dentro del área de subzona y área de responsabilidad motorizados y tácticos con la afinidad de darle tranquilidad al usuario que va a hacer sujeciones a las referidas agencias asimismo coordinamos y orientamos a los administradores y al personal de seguridad al buen uso del POS al manejo y uso del POS asimismo que le pedimos que sus cámaras de video y vigilancia se encuentren en operativa le dejamos un directorio con los números telefónicos de la central de alerta Milaflores comisarías y supervisor con la finalidad en cualquier momento o cualquier solicitación de apoyo estamos inmediatamente ya nos a concurrir a su aviso encargos visita a hoteles esta semana hemos visitado los hoteles de la jurisdicción orientando a los monserges y personal de seguridad al buen uso y manejo del POS sus cámaras de vigilancia sean operativas se le entrega y se le recalca en el sentido de que cada vez que tengan una salida de su huésped salida o llegada de su huésped nos llamen con la finalidad oportunamente de estar en lugar y darle el apoyo correspondiente para evitar los ilícitos que se pueden producir parantes esta semana hemos recogido 19 parantes y han sido derivados al depósito de Catalina Miranda en Barranco a la fecha del mes son 48 intervenciones con capturas el día miércoles en Parque Salazar un individuo le arrabató un celular a una persona el táctico del lugar se dio cuenta y dio aviso y pidió el apoyo correspondiente llegando personal motorizado y el supervisor el cual procedieron a su retención y el arresto ciudadano conduciéndolo a la comisaría en dicho lugar al ser revisado la persona que se encontraba con la parte denunciante también encontraron dos celulares más al interrogatorio el manifestó que esos dichos celulares habían sido hurtados en el distrito del INSE el día jueves en Malgón Balta un individuo le arrebata un telural a una persona el táctico solicita el apoyo correspondiente es interceptado en la calle Bellavista conduciéndolo a la comisaría con el denunciante y poniéndolo a disposición de la misma charlas de orientación esta semana hemos visitado el hotel Antara que quedan al Canfores 450 en la cual le hemos dado charlas de seguridad habiendo concurrido el administrador con 18 trabajadores de la misma en la cual le demos la charla de seguridad el uso del POS de las cámaras de biovigilancias le dejamos la carta también en el directorio así mismo le hicimos saber del manejo del uso de tarjetas así también le hicimos conocer que contamos con paramédicos y ambulancias en caso de que sus huéspedes se sientan mal para apoyarlos en el debido momento basta de engaños hemos visitado el parque Raimondi y la modosola de 31 personas entre amas de casas y empleadas del hogar orientándoles a latimaciones que puedan producirse o extorsiones vía telefónica así mismo le entregamos un tríptico cómo evitar las extorsiones quedándose agradecida instrucción esta semana damos instrucción al personal hemos visto la incidencia de la semana la hemos corregido y hemos empleado nuevas estrategias así mismo le decimos al sereno que en las intervenciones el instinto cumplimiento de los derechos humanos sea proactivo el respeto al vecino al turista al visitante a los serenos que han hecho buenas labores y los felicitamos así mismo tuvimos una reunión con el personal paramédico para el buen uso de la logística el tiempo y la buena atención al vecino eso es todo señor ¿alguna pregunta? ok señor Ballenas muchas gracias a continuación el señor Eudaldo Valenzuela jefe del área tres buenos días señor gerente municipal integrante del comité vecinos que nos siguen por mira TV con la finalidad de la seguridad de los locales comerciales el área tres elaboró un dispositivo de servicio empezando de la cuadra nueve a la treinta de la treinta hasta la nueve con dos motorizados asimismo un motorizado en veintiocho de julio de la cuadra diez a quince uno en el centro comercial de la aurora y seis tácticos distribuidos estratégicamente en esas zonas con la finalidad de seguridad a las personas que concurren a dichos locales asimismo un dispositivo de custodia de grifos para el cual se emplean dos tácticos y dos motorizados los mismos que se encuentran estratégicamente distribuidos en las avenidas principales del área con la finalidad de dar seguridad a los clientes y a los trabajadores de los mismos en cuanto a los encargos del comité durante esta semana se han recogido doce parantes haciendo hasta la fecha un total de veintitrés parantes durante el mes asimismo se ha visitado a nueve hoteles orientando al personal sobre las medidas de seguridad que deben anotar y estén alertas en todo momento entregándoles las cartillas con los números de la central y los supervisores de turno en servicios de proximidad a la comunidad se viene orientando a los conserjes de los edificios brindando los números telefónicos de la central y del supervisor de turno con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente de cualquier hecho que se pueda suscitar en charlas de la seguridad de los vigilantes se ha visitado a once vigilantes particulares impartiendo orientación de seguridad y exhortándolos aunque en todo momento se encuentren atentos entregando los números telefónicos de la central y del supervisor de turno charla de prevención de robo de vehículos de orientación se ha orientado a 13 conductores impartiéndole las medidas de seguridad que deben adoptar y estén atentos en todo momento para evitar que sean víctimas de los delincuentes operativos se ha visitado a 27 locales comerciales orientando al personal del buen uso y funcionamiento del sistema POS haciendo pruebas con la central para poder responder inmediatamente ante cualquier alerta comercio operativos recicladores durante la presente semana se han orientado a ocho recicladores enviando tres bolsas de reciclaje a la compactadora operativos cajeros automáticos durante la presente semana se han verificado 12 cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retrenan el dinero de las personas que hagan uso de los mismos charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden limpieza la disciplina la actitud y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela alguien tiene alguna pregunta algún comentario un comentario la luz por favor mi comentario va para las tres áreas si bien es cierto se nos ha presentado en otras periodísticas y demás hay algún problema situacional en las tres áreas sobre tránsito o gestionamiento de tránsito en área 1 área 2 área 3 situaciones puntuales situacionales que se podrían trabajar con las comisarías por ejemplo con fiscalización para mejorar el sistema nosotros somos un equipo de serenazgo de civiles por eso escuché el arresto ciudadano que mejor sería que nosotros que estamos en el campo y conocemos la situación las 24 horas podamos pedirle acá a las policías presentes a turismo también para ver la mejoría de algunos puntos sobre algunas horas y si entramos a los hoteles poder ir acompañado porque veo que la labor policial también es ella entrar a las cartas entrar a los edificios entrar a los hoteles y poder tener un trabajo conjunto para vivir de la comunidad un hotel un edificio un problema por ejemplo como delegado vecinal la cuadra 10 de la avenida La Paz totalmente ocupada por taxistas totalmente ocupada por en fin Vale Paqui tenemos hoteles tenemos casas tenemos tránsito podemos librar esa situación podemos librar una situación de emergencia un paso bomberos yo por eso dejo esa inquietud que cuando camino con los delegados vecinales y hago las rondas vemos este asunto vemos esta problemática y así como también resaltan el trabajo de esta municipalidad en un convenio con la Guacapuliana que vimos turistas vimos restaurantes vimos hoteles alrededor de ello que ha crecido bien lo dijo el alcalde que como muchachos veíamos caballos y hacíamos motocross y ahora vemos un museo una arqueología propia del distrito mejoremos las zonas aledañas o el tema de la avenida de equipa todos pasamos por la avenida de equipa en distintos distritos podemos comenzar un plan piloto es una idea que deja una junta vecinal gracias estos son temas de tránsito el señor Mendoza lo ha escuchado por esos temas no lo ve los jefes de área el señor Augusto tenemos en el final solamente el lunes 13 a las 3 de la tarde nos visitará una misión coreana acompañada por personal del ministerio de transportes y comunicaciones para visitar nuestro centro de monitoreo de seguridad ciudadana y la gestión de tránsito la idea es de que se presente lo avanzado por nuestra municipal en lo referido a los logros que se han obtenido en base a estos dos aspectos de la central de la red de Miraflores y el monitoreo de tránsito eso es todo lo que le dio la información gerente municipal muchas gracias señor Bea algún otro comentario damos por finalizada entonces la reunión del comité distrital de seguridad ciudadana esta ha sido la reunión número 28 del presente año 361 desde iniciada la gestión del alcalde Jorge Muñoz y nos veremos el próximo viernes a la misma hora gracias buenos días gracias 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 gracias